Te quiero darme un abrazo Haciendo mi mente Y mi corazón Te quiero darme un abrazo Porque no puedo olvidar Te está matando de dolor Y no entiendo Lo que tú quieres Estoy esperando Sigo dejando la soledad Te quiero darme un abrazo Y no Sigo íntos Orante Alas Serán Hacer